Arturo, que comente lo que le hizo el espía Marino Fajé que le afectó su ciudadanía. Eso es una cosa... Sí, me alegro que me haya mencionado eso. Cuando tú llegas a los Estados Unidos, yo no sé si eso aplica a todos los ciudadanos de otros países, pero en el caso nuestro, yo creo que es general para todo el mundo. Cuando tú vives en los Estados Unidos por cinco años con residencia permanente, automáticamente al siguiente día puedes aplicar para la ciudadanía. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí. Ok. Al cinco años y un día mi esposo y yo aplicamos, por supuesto. Yo estaba loco por coger el pasaporte azul ese. Porque el otro, imagínate tú, yo los primeros años que viví aquí, a mí me dieron un papel blanco así, horrible, que decía Refugee Travel Document, o sea que era el documento de refugiado para viajar. Pero abajo decía bien grande, this is not a passport, esto no es un pasaporte. Cada vez que llegábamos la tarjeta esa, el pedazo de papel aquel, a cualquier aeropuerto por ahí, en el mundo entero, imagínate tú, me decías, para el cuarto de las papas, ya tú sabes. Y ahí me interrogaba, imagínate tú, yo estaba desesperado por coger el pasaporte americano. Y entonces, a la mujer mía se la otorga inmediatamente. Y a mí me la negaron. Si a mí me metieron preso en Cuba por oír la voz de la América. Y yo siempre fui tildado de pro yanqui, no sé. Y yo adoro los Estados Unidos, yo soy fanático de este país. ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Bueno, para hacerte la historia corta, aquel duró casi tres años. ¡Oh, no! Con entrevistas, pero exhaustivas. Y además, con una actitud bien fea de todos los que me interrogaron. Y gasté el dinero que tenía y el que no tenía en abogados. Y era para atrás y para adelante. Y me hacían las mismas preguntas. Y yo les decía, oígame, ustedes me pueden preguntar esto 3.200 veces. Yo tengo una sola respuesta. Yo era músico en Cuba toda mi vida. Yo lo que toco es música. Yo no pertenecía a ningún ejército, ni a ningún ministerio, nada. Yo no tengo información de ningún tipo. Porque me culpaban de que si yo tenía relaciones con el Ministerio del Interior y que yo, no sé, cosas así. Como a los tres años, veo una persona que me había ayudado a mí con todo. No quiero dar muchos detalles, pero me había ayudado a mí con el asilo político y todo aquello. Cuando yo pude escaparme. Me dice, oye, ¿cómo te vas? Digo, bueno, me va muy bien, gracias a Dios. Trabajo constantemente. Me ha firmado la mejor disquera del país. Estoy enseñando en la universidad. Tengo muchos contratos. No puedo estar más agradecido y más feliz. Pero hace casi tres años que estoy luchando porque me denegaron la ciudadanía. Dicen, no me digas. El hombre tenía un alto cargo en el gobierno americano. Dicen, yo te prometo que voy a abrir una investigación. Y abrieron una investigación. A los pocos días me llegó un telegrama que me otorgaban la ciudadanía. Ok, ahí no termina el cuento. Mariano era el tipo, ¿no? Mariano Fajés. Sí. Mariano Fajés era un señor, creo que había nacido en Cuba, pero llevaba muchísimos años viviendo en Estados Unidos. Y era el director de la oficina de inmigración en Miami. Y ese señor, antes que me dieran a mí la ciudadanía, lo metieron preso porque era un espía para el gobierno de Cuba. Y estuvo preso una pila de años. Cuando descubren eso, ese hombre era el que me metía cosas a mí extrañas en el expediente. ¿El de la Dios mío? No, me metía cosas en el expediente y esta gente decía, exacto, exacto. Y entonces, después, les confieso que después ya que me otorgaron la ciudadanía, vinieron dos agentes de lesbia a mi casa. Me tocaron la puerta, se identificaron. Queremos hablar con usted. Se sentaron. Sí, sí, cómo no, siéntese. Dice, mire, nosotros venimos de parte del gobierno de Estados Unidos a ofrecerle una disculpa a usted porque nosotros sabemos lo que ha pasado en todo esto de tiempo. Y ha sido una cosa muy injusta, pero queremos informarle que fulano de tal lo acabamos de meter preso porque lo cogimos con pruebas de que es un espía de hace mucho tiempo. Es un espía para el gobierno comunista de Cuba. Hay una anécdota. Cuando uno de mis ídolos, o mi gran ídolo, John Burks Gillespie, que le decían Dizzy. Dizzy quiere decir como medio disperso, atontado, no sé qué cosa. Que yo nunca he sido falático de llamarle a él, porque eso es un seudónimo, es un sobrenombre, un apodo. Porque lo que quiere decir no tiene nada que ver con ese señor. Ese señor era un genio, era un hombre que revolucionó la música. Bueno, era sumamente inteligente. Ese señor que está ahí, él estuvo dos veces en Cuba. La primera vez cuando yo lo conocí, que fue un año antes de eso, en el 77, en mayo del 77, él estaba en un crucero de jazz que pararon en La Habana 48 horas. Y bueno, ahí yo lo conocía y bueno, toda esa serie de cosas. Pero un día, en su segundo viaje, él estaba quedándose en el Hotel Nacional. Y yo estaba en la habitación con él, le pidió un rusebio ahí, estaba comiendo ahí. Yo estaba sentado ahí con él, ahí fumando un tabaco. Y entonces me dice él, tú no sabes qué. Yo quisiera conocer a Fidel Castro. Yo lo miro así y bueno, imagínate tú, yo tenía que tener muchísimo cuidado porque un americano en un hotel en La Habana, seguro que se lo estaban grabando todo, seguro. Y yo le dije, sí, bueno, pero tú me puedes ayudar en eso. Yo quisiera conocerlo porque él estuvo en Nueva York en el 60, algo así, en un hotel en Harlem. Y yo traté ahí de llegar y eso, como mucha gente que llegaron ahí a tratar, pero yo no pude. Y yo quisiera conocerlo. Y yo le dije, bueno, mira, dice, yo no, yo, yo puedo hablarlo, yo puedo. Entonces me llamé a una señora que era la secretaria del ministro de Cultura. Yo llamé al Ministerio de Cultura y le conté a esta señora. Le dije, mire, me acaba de suceder esto. Este señor es un ícono de la cultura norteamericana. Y él es fulano de tal y esto, bueno, le expliqué todo eso. Y me dijo, bueno, yo voy a ver si es posible, yo voy a hablar con el ministro. Entonces me llamaron como a los dos días. Me dijeron, ¿cuándo se va, señor? Le dije, mañana a tal hora. Y me dijo, bueno, en camino al aeropuerto, que él pare ahí. Y yo me alegro de contar esto, porque yo nunca he contado esta historia. Porque hay una foto que anda por ahí, donde yo estoy parado así. Y él, bueno, después cuento lo de la foto. Pero cuando en camino al aeropuerto, paren por aquí, que el comandante lo va a atender. Y así fue. Yo lo acompañé, fui con él. Cuando llegamos allí, que nos sentamos, yo estaba sentado ahí. Aquí estaba un intérprete, estaba él y estaba ese señor ahí. Y yo sentaba aquí así. Y dice, en todo momento, lo único que le hablaba a este señor era de mí. Y él le decía, oye, usted sabe que es este, y esto con lo otro. Y él le decía, esto y lo otro. Y este, por supuesto, se hacía el chivo loco. Y cuando él le decía, usted sabe que este hombre, él le decía, usted quisiera venir con su familia a pescar, a venir aquí y eso. Oye, pero así. Y entonces, esa fue la conversación. Hasta que ya él le decía, bueno, vámonos, porque aquí no, porque después yo me di cuenta que él lo que quiso en todo momento era que este hombre me reconociera. Y a lo mejor me diera un chance, a lo mejor me ayudara en algo, no sé. Eso era su sueño. Pero no, acuérdate que las figuras prominentes en cualquiera esfera en Cuba nunca han sido del agrado de la dictadura. Nunca. Nunca. ¿Tú no sabes por qué? Porque uno tiene criterio. Y poder. Y tiene, no, el único poder que tiene es la gente que te admira. Exacto. Les da miedo. Entonces, ninguna persona con vida pública o con algún grado de influencia nunca va a ser respetada por aquella gente. Porque no les interesa, no les conviene. Ellos quieren lidiar con la gente demasiado humilde, que Dios los perdone. Para poder manejar. Exactamente. Para hacer con ellos lo que quieran. Claro. Entonces, al final, que esa foto famosa que muchos atorrantes la han puesto mil veces en el internet. Y hablándome, que si no sé qué cosa que yo. Es decir. Yo nunca hablé una palabra con ese hombre. Ni me miró jamás. Yo estaba sentado ahí, él mirando a Dizzy todo el tiempo. Y decía, ah, sí, 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 yo quiero que vengas a pasarse vacaciones. Y este le decía, oye, este hombre es una bla, 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 yo no voy a repetir lo que dijo. Y al final, me piden yo que me pare al lado de ellos para hacer una foto. Y ojalá a alguien se le ocurra poner la foto ahí. Y la pueden ver, la foto, donde él, yo estoy parado aquí, está el, la normal este, y Dizzy Gillespie aquí, y él hace así, me vira la espalda a mí, le tira el brazo a Dizzy Gillespie, y así está la foto. Y estoy ya parado aquí como una estatua, porque me mandaron a pararme ahí. Pero él jamás, ¿cómo se dice eso? No, no, me reconoció. No, no. O piso, quiso. Te ignoró, te ignoró. En todo momento, en todo momento, lo cual le dio, y gracias a Dios también, porque si hubiera sido lo contrario, quién sabe, a lo mejor me hubiera convencido. Esa es la foto. Mira, mira lo que te estoy diciendo, mira como estoy yo. Él me da la espalda ahí, el brazo, yo estoy parado ahí como un bobo, y él le tira el brazo por arriba a Dizzy Gillespie, y me vira la espalda a mí. A mí me mandaron a pararme ahí. Pero hay mucha gente que ha usado eso para ofenderme, para decirme cosas, y por supuesto, yo uso esa ofensa, por supuesto, de papel sanitario. Claro, porque las personas, mira, nadie sabe cuando te sacan algo de... Para decirlo de una forma un poquito... Dicente. Un poquito de acento. Cuando te sacan algo de contexto y la gente no sabe, porque la gente se deja llevar por lo que alguien te dice y les hace caso. Sí, sí, sí. Esa foto, mira, ese es el contexto de esa foto. Y nadie lo sabe. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Y bueno, definitiva, mi posición desde que llegué aquí ha sido intransigente y soy anticomunista 300.000% y me voy a morir así. Y otra cosa que quiero decir aquí, aprovechar esta oportunidad y que quede grabado esto. Hay mucha gente que tiene una gran confusión con los sistemas políticos. Hay mucha gente infeliz que ha sido víctima de estos izquierdosos y gente de regímenes totalitarios que le comen el cerebro a la gente diciéndoles que el capitalismo es malo, que es opresor, que explota a la gente, no sé qué cosa. El capitalismo no es un sistema perfecto, porque no existe hasta el momento un sistema perfecto. Pero yo estoy convencidísimo, 3.000% que es el menos imperfecto de todos los sistemas que han creado los humanos. Si alguien no entiende eso, que estudie un poquito eso y que me sugiera o me diga qué otro sistema ha obtenido mejores resultados que el capitalismo. Todos los sistemas totalitarios, socialistas, comunistas, todos han sido un desastre. Y han acabado con la humanidad, han acabado con la iniciativa de la gente, han arruinado la empresa privada. Han asesinado a gente. Han asesinado mucha gente, han oprimido mucha gente, le han callado la boca a toda la gente que tiene opinión, que tiene ideas diferentes. Entonces, eso es mi misión, porque ya yo estoy un poquicín como mayocito, es mi misión de dejar eso grabado. Porque cuando yo me vaya de este mundo, yo quiero que la gente sepa que esa era mi manera de pensar. Y gracias al capitalismo que vivimos aquí, este país ha tenido este gran desarrollo que ha tenido. Y que el mundo entero, hasta el sol de hoy, hay millones de gente de todo el planeta que aspira y quiere venir a vivir a los Estados Unidos. Con todos los defectos del capitalismo. Pero hay mucha gente. Mira la frontera sur y mira las demás fronteras de los Estados Unidos. Yo no he visto a nadie nadando para llegar a Cuba, o para llegar a Nicaragua, o a Venezuela, o a ninguno de esos países. Mira lo que ha hecho este gobierno, este desgobierno en Venezuela. Un país con una riqueza natural extraordinaria y con unas posibilidades inmensas. Mira lo que han convertido en Venezuela. Mira Cuba. Mira todos esos países, Nicaragua. Todos esos países dominados por estos monstruos. Mira lo que ha pasado con eso. Ahí están las pruebas. Desde acá siempre pedimos libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio. Muy importante. Y libertad para el pueblo de Cuba. ¡Gracias!